Nacional España. Después del salto de la verja, la Virgen del Rocío visita las hermandades filiales. El domingo de Pentecostés es el día grande de las hermandades rocieras. La misa de romeros en el Real de la Aldea del Rocío... ...es el único momento en el que se reúnen las 117 hermandades filiales rocieras... ...con sus capellanes al frente y muchos miles de romeros... ...y es una oportunidad de predicación fuerte para el obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco. Desde bien entrada la madrugada reciben la visita de la imagen a la que profesan devoción... ...la también llamada La Blanca Paloma... ...que como cada lunes de Pentecostés sale de su santuario para acercarse a sus fieles. Los almonteños saltaron la reja a las 3.02 horas de la madrugada del lunes... ...después del rezo del rosario. Desde entonces en la procesión se fueron repitiendo los momentos de emoción, satisfacción y alegría... ...al paso de la Virgen ante sus filiales, que este año fueron más intensos... ...dadas las dificultades que muchos de los romeros pasaron durante el camino debido a las intensas lluvias. Estas lo convirtieron en uno de los más duros de los que se recuerdan. La Virgen del Rocío continuó recorriendo las calles de la aldea hasta aproximadamente el mediodía... ...cuando regresó a su santuario.